Cristiano Ronaldo es sin duda alguno de los mejores jugadores que ha disputado la Eurocopa, siendo el ganador del título en el año 2016 además del máximo goleador de esta competición. No solo eso, el jugador ha disputado 6 ediciones de Eurocopa a lo largo de su carrera futbolística. Pero, ¿sabes cómo le ha ido en cada una de las ediciones? ¡Descúbrelo justo aquí! En la Eurocopa del año 2012 celebrada en Polonia y Ucrania, Cristiano Ronaldo ya era el referente del Real Madrid y la mayor estrella de Portugal a sus 27 años. Portugal inició su participación contra Alemania, la cual fue su verdugo de la anterior edición, pero perdió 1-0 con un gol de Mario Gómez en el minuto 72. En el segundo partido Portugal se enfrentó a Dinamarca, Pepe anotó al minuto 24 y Eder Postig al minuto 36, colocando a Portugal 2-0. Niklas Beldner empató el marcador con un doblete al minuto 42 y luego volvió a repetir al minuto 80. Pero Varela anotó al minuto 87, dándole la victoria a Portugal 3-2. En el último partido de la fase de grupos, Portugal se enfrentó a los Países Bajos. Rafael Van der Waag abrió el marcador para los Países Bajos al minuto 11. Pero Cristiano Ronaldo empató al minuto 28, que anotó el gol de la victoria al minuto 74. Portugal avanzó en la siguiente fase con 6 puntos y quedando como segundo de grupo, solo por debajo de Alemania. En los cuartos de final Portugal se enfrentó a la República Checa, ganando 1-0 con un gol de Cristiano Ronaldo al minuto 79. Y en las semifinales Portugal se enfrentó a España, la cual quedaría como campeona de esa edición. El partido terminó 0-0 después de los 120 minutos, así que se tuvieron que ir a la tanda de penales. Portugal fue eliminado debido a los fallos de Moutinho y Alves. Cristiano Ronaldo dejó un balance de 3 goles anotados y 0 asistencias en esta Eurocopa. Pero dime, ¿qué opinas de la participación de Cristiano Ronaldo en la Eurocopa? ¿Y cómo crees que le irá en esta próxima Eurocopa que se está jugando justo ahora? Dejalo en tus comentarios y no olvides dar like, comentar y suscribirte. ¡Chao!